...y con la música a fondo. ...es un hecho que nos conmueve a todos. Por eso desde el primer momento... ¡A la cuate, pedotudo! ...estamos cada vez... ...nosotros somos los que más comprometidos estamos en el agradecimiento y darle una satisfacción... ¡Eh! ¡No se escucha nada de lo que habla! ¡No se escucha nada de lo que habla! ¡No se escucha nada de lo que habla! Estamos poniendo la mayor... ...cuáles objetivas que tenemos para solucionar este proyecto. Desde ya, esto lleva... ...y la medida de investigación lleva tiempo... ...y ponerlo a disposición de la justicia lo antes posible. ¿Usted es autoridad máxima? ¡No se escucha nada de lo que habla! 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 ...por la presencia de todos... ...y conmovidos... ...por lo que nos ocurre... ...pero también... ...creo... y considero que es necesario el respeto a las autoridades. Recién escuchamos con calma a nuestro intendente. Por favor, escuchemos con calma al jefe de la departamental, Pehuajó. Es lo mejor para todos. No nos sirven los insultos. Después veremos cómo nos organizamos. ¡Vamos a nosotros primero! Sí, que escuchen al pueblo. Pero es feo. Todos necesitamos de la colaboración de todo el pueblo casano. Esto no lo dudes. Nosotros hacemos... ¿Y cómo vamos a colaborar si ustedes no colaboran con nosotros? ¡Cierto! Es una etapa de dos meses que no habíamos tenido mayores problemas. Hay dos hechos que nos preocupan y mucho que ocurrieron el fin de semana. Entonces vamos a poner todo y volcar todo lo necesario para esclarecerlo. De eso lo garantizo. ¿Quién va a investigar el Nacional Policial del día ese? ¿Quién va a investigar a la policía que participó ese día? Yo por eso hablo de un hecho aberrante. Yo lo conozco. Entonces hablo de un hecho aberrante. Que va a quitar en el lugar. Bueno, larguen el lugar.